Muy buenas ciudadanos, una vez más estamos por aquí con vosotros Anubis. Hoy vamos a hablar de la necesidad de cambiar la velocidad de las naves según ZIG. Así que chicos, poneros cómodos, preparados, porque empieza este vídeo de la CitizenCon. Como de costumbre, bienvenidos a El Hangar. Bueno chicos, empezamos un día más este vídeo de la CitizenCon centrado en la velocidad. A ver, lo primero que vamos a hablar y en qué está centrado este vídeo, esta primera parte, sobre todo en la funcionalidad de las naves que hay ahora mismo en el juego, para qué son cada una y todo eso. Entonces, vamos a ver. Hay una variedad de jugabilidad para todos los tipos de jugadores que tiene Star Citizen. El foco principal del juego es el combate. No podemos olvidar que esto es un simulador de vuelo espacial centrado en la guerra, más allá de que después podamos hacer mil cosas con él. Pero bueno, la clave de todo esto es que no todas las naves sean iguales. Si todas las naves fueran iguales, sería bastante aburrido. Por lo tanto, hay que tener ventajas y desventajas por cada tipo de nave y cada clase. Entonces, tendríamos por una parte luchadores ligeros, que están adecuados no para uno contra uno. Son naves ligeras, con materiales ligeros que implica fácil destrucción, pero mucha maniobrabilidad y capacidad de lucha. Después estarían las naves de combate pesadas. Estas sobresalen en escenarios en los que son combates con muchos contra muchos. Son naves con cantidad de armas, con una capacidad de hacer daño bastante pesada, bastante grande, pero no son tan maniobrables como sus hermanos pequeños y podrían sufrir en un enfrentamiento de uno contra uno. Después tendríamos los cazas medios, de tamaño medio. Son naves polivalentes, son naves con mayor flexibilidad, que pueden tener una variedad de armas bastante potente y con una cierta maniobrabilidad. Entonces, bueno, pues lo tienes ahí. Vale, perfecto. Después tenemos las naves de carreras. Las naves de carreras son específicamente diseñadas para la velocidad. No tiene mucha historia. Maniobrabilidad, velocidad. Después están los interceptores, que tienen como objetivo una especie de mezcla entre caza ligero y nave de velocidad. La idea, en el fondo, es que sean capaces de perseguir las naves que huyen y poder hacer algo contra ellos. Después tenemos bombarderos, naves diseñadas para luchar contra objetivos grandes. Y después, por último, objetivos grandes y que son muy vulnerables a naves pequeñas. Y después, las naves más grandes, Constellation y de ese tamaño para arriba, que no están hechas para el Dovefiring, están hechas más para un combate tipo naval. Bien dicho esto, pasamos a la parte clave de todo esto. La velocidad se ha convertido en un problema. Vale, ¿cuál es lo que pasa? Esto lo voy a resumir bastante. Cuando tenemos naves cazas, el combate uno contra uno, o varias, da igual. Cuando tenemos naves con grandes capacidades de velocidad, se generan combates tipo justas. Es decir, una nave se pone enfrente a la otra, los dos van a toda velocidad, uno contra el otro, se disparan, se cruzan, se van al quinto carajo, vuelven a darse la vuelta, vuelven a ponerse de frente, vuelven a cruzarse y así constantemente. No es divertido, es más bien pesado. Al final el objetivo era cambiar la superioridad de la maniobrabilidad, hacer naves más maniobrables para poder ajustarse a este problema de la velocidad. Pero no les fue bien. Después el tema de tratar de ralentizarlo todo, poner todas las naves más lentas, no es viable, no es viable porque las distancias que hay que cubrir en este juego son gigantes y eso no se va a cambiar ya y bueno, que no, que no es viable que vaya todo más lento. Y después por último trataron de poner algunos límites de velocidad más suaves a modo de, bueno, pues si te mueves entre esta velocidad y esta, vas a ser mucho más, mucho más maniobrable que si no. Y entonces, sin embargo, en la hora de la verdad, si alguien quería huir, sencillamente cualquier nave corre hasta el infinito y más allá, todo es muy veloz y al final prácticamente nadie estaba utilizando esos límites de los que hemos hablado. Así que han tenido que buscarse otra solución. Bueno, pues bienvenidos a los modos maestros, Master Mode. Bueno, a ver, básicamente han querido dividir el tema de las velocidades en dos, SCM y QCM o QM, como más os guste. Básicamente es la traducción de Standard Control Mode, del modo de control estándar, que va a ser el típico, y después el Quantum Mode, del modo Quantum. Vale, el modo de control estándar, el SCM, va a ser el que se va a usar para combate, para jugar en general, yo que sé, para hacer minería, para hacer... para el juego, el estándar, para todo. Y después el Quantum Travel, pues es el de los viajes. Vale, el SCM está limitado entre 200 y 300 metros por segundo, va a depender de la nave, de la atmósfera y todo ese tipo de cosas. Esto se puede aumentar o se puede superar brevemente, pues aumentando y usando el Boost y ese tipo de cosas. Así que, bueno, la clave del SCM es que tú puedes utilizar, pues todas las armas que tengas, los escudos, las contramedidas, todo está activado, excepto el tema del Quantum Travel y las altas velocidades. Como ya he dicho, bueno, pues se usa para todo, Minning, Salvaging, etc. Y ahora el tema del impulso, bueno, pues puede afectar en diferentes direcciones, o sea que, bueno, en general, básicamente es un tipo de velocidad que te mantiene más bajito. Es el resumen. Después tenemos por otra parte el QCM o el Quantum Mode, el modo Quantum. Vale, a ver, la característica principal es que ahora vas a correr más, entre 1200 y 1400 metros por segundo, que es lo típico que corren las naves. Pero desactiva los escudos, poquito a poquito, los puntos de anclaje de las armas están fuera de... Las contramedidas fuera también. Entonces, básicamente la excusa del Lore es que las velocidades Quantum, la burbuja Quantum que te rodea, bueno, pues tener este tipo de cosas activadas interfiere. Básicamente tener armas disparando rompería la burbuja y te sacaría del Quantum y te destrozaría, y después, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la cuestión de esto es que tú a la hora de combatir también vas a tener que decidir qué te conviene. Tú por activar el modo Quantum, de repente no se te apaga todo, sencillamente como que va, mientras se va cargando el Quantum, se va descargando todo lo demás. Lo digo porque en un momento determinado, bueno, pues te puede salir a cuentas a hacer un... de beneficio, ¿no? De victoria-beneficio. Bueno, la cuestión. Este nuevo modo de Quantum te permite hacer un Quantum Boost, ¿no? Está como diseñado para, en las distancias cortas, alcanzarlas de una manera muy rápida. Tiene un uso limitado, por cierto. La cuestión es que no es el Quantum Travel. El Quantum Travel para viajar entre planetas, así en largas distancias, mientras que el Quantum Boost es para distancias relativamente cortas. También existen mecánicas para interferir con el tema de las escapadas, ¿no? Para los interceptores, que está por definir. Después, las funciones principales de todo esto ya están terminadas. Ahora lo que están haciendo es afinando, ¿no? Están modificando un poquito. En definitiva, todo esto ha servido para que las peleas entre las naves, bueno, pues sean mucho más cercanas. Ahora mismo la maniobrabilidad de la nave es importante. Y, pues, puesto el del piloto, ¿no? Pero el que ya se va a eliminar un poquito el tema de las peleas de justas para convertirlo en peleas de perro o dogfiring, que es lo que realmente se buscaba desde el principio. Y por último, pero no menos importante, el combate contra naves capitales cambia de manera radical. Y es que antiguamente, bueno, pues, naves con cierta maniobrabilidad, capacidad de combate podrían, podían, y lo hacían, literalmente vacilarle a estos grandes cruceros, ¿no? A las grandes naves capitales. ¿Por qué? Bueno, pues las torretas eran capaces de darle porque eran demasiado rápidos, porque hacían andanadas, etc. Bien, pues eso se ha acabado. De repente, esto se ha convertido en un super buff a todas las naves capitales y a sus torretas. De manera que, ahora mismo, saldría infinitamente más rentable atacar en grupo, bien organizado, y bueno, pues como debería de ser, en lugar de una sola nave que ponga en jaque a una nave capital. Lo cual, bueno, pues yo creo que a todos nos parecería bien, ¿no? Decir que han estado ya varios años tratando de arreglar el sistema de vuelo, cambiarlo, hacerle mejoras, pulirlo, etc. Y entre unas y otras pruebas, pues con esto es con lo que ahora mismo están más contentos. Lo que ya os digo yo es que no es seguro que se quede así, ni que sea inamovible. O sea, ya sabéis cómo funciona esto. En cualquier caso, pese a que está terminado, no significa que llegue pronto a nuestras manos, porque, bueno, tienen que implementarlo en cada una de las naves, y hay más de 100 naves ahora mismo, y bueno, pues esto lleva su tiempo. Aunque eso sí, la mecánica ya está lista. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y así ha sido así. Like, comentario y suscribiros para estar al día de las noticias de Star Citizen. Se despide El Ciudadano Anubis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal!